Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy es un video bastante atípico porque voy a estar preparando una salsa con los poquitos productos que tengo. Ahora les muestro. Bueno, ya cociné los tomates, los pocos tomates que tenía. Tengo una zanahoria, creo que esto se llama repollo, le voy a poner repollo, lo poquito que tengo del repollo, le voy a poner algunas esencias, así que en un rato les muestro cómo se está preparando. Bueno gente, acá ya está preparado el tomate, ya le saqué toda la piel y acá está parte del repollo y la zanahoria que rayé, que acabo de rayar, no hay mucho, pero bueno, vamos a intentar. Y acá tengo poco, tengo romero, le voy a poner una pesquita y orégano. No sé cómo saldrá, quizá el romero no va, pero no importa, voy a poner un poquitito y después veremos cómo sale. Bueno, acá ya está la salsita cocinándose, ahora vamos a ponerle el repollo. Ahora le voy a poner el repollo. Bueno, magia del cine gente, ya está el repollo, está la zanahoria, ahora le voy a poner los condimentos. Seguramente no lo voy a comer todo yo, se lo voy a dejar frizado. Para una sola persona es mucho. Bueno, y se tiene que... Ahora le voy a poner un poquitito de agua, un poquitito, y lo voy a dejar que se cocine. Y ahora le pongo las esencias, que son romero y orégano, y un poco de sal. Tampoco le pongo tanta sal, un poquito. Gente, es una salsita, a la básica, vamos a llamarla, con lo poco que tenía. Quizá está mal hecho, quizá está bien hecho, no sé. Pero las veces que la hice, la verdad que tuvo siempre rico gusto. Quería mostrarles más o menos cómo lo preparo. Si hubiese tenido más productores le ponía, pero bueno, era lo básico. Bueno, acá le puse el romero, el orégano y la sal. Ahora le pongo un poquito de agua. Y ahora voy a ver si le saco alguna cosa dura que tiene del tomate. Ya le saqué, y voy. Pero siempre puede llegar a quedar algo. Así que bueno, gente, después les digo cómo me salió. Un abrazo grande y gracias por seguirme. Chau chau.